¿Qué tal? Buenas tardes. En este pequeño video vamos a ver cómo configurar una troncal ZIP de TotalPlay. Y lo primero que debemos de hacer es entrar vía web con la IP asignada que tenga el UCM. En este caso yo estoy en un UCM 6202, pero aplica para cualquier versión de UCM. Lo primero que debemos de hacer es comprobar si el conmutador tiene salida hacia internet. Para esto nos vamos a PBX Settings, Voice From. Y lo que vamos a realizar es un testeo para que nos aparezca el idioma o la serie de lenguajes que podemos descargar. Una vez realizado este paso, cerramos y nos vamos a ir a la parte de Red, Configuración de la Red. Esto está en System Settings, Network Settings. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el modo de operación del conmutador. Por defecto está en modo Switch. Lo vamos a configurar en modo Dual. El primer parámetro que debemos de asegurar es la interfaz. La interfaz LAN1 es por donde va a salir hacia internet el computador. Entonces aquí vamos a configurar nuestra red local. En este caso yo voy a usar la misma IP que tiene configurada ahorita. Con su máscara y su gateway y los DNS. En la LAN2, que es donde está el puerto WAN, aquí van los datos del proveedor. Y el proveedor nos mandó un pequeño documento. Cabe mencionar que estas configuraciones son erróneas. Solo son para prueba. Nos manda lo que es el proxy, un nombre, una máscara, un gateway, un dominio, los DNS y un hostname. La primer IP que vamos a utilizar es la que dice hostname. Entonces la copiamos. Y nos vamos a LAN2. Y donde dice IP address la pegamos. La máscara de red que nos entregó el proveedor era 2.40.0. 2.24, perdón. Copiamos el primer DNS. Le pegamos. Y corregimos. Y copiamos el segundo DNS. Comprobamos los datos que estén correctos. Y solo quedaría guardar cambios. El equipo nos va a pedir un reinicio. Entonces volvemos cuando el conmutador haya reiniciado. Una vez dentro nuevamente, nos dirigimos a la parte de la red. Y veremos que ya está configurado. Después tenemos que realizar una ruta estática hacia las redes del proveedor. Agregamos la ruta estática. En destination va la dirección IP del proxy. Que sería esta IP. Aquí le podemos dejar 4 veces 2.55. Nos pide el gateway. Y por qué interfaz va a salir. Va a salir por la LAN 2. Porque son los datos que nos entregó el proveedor. Guardamos los cambios. Una vez realizado estos pasos. Nos vamos a extension trunk. Voy pet trunks. Una vez llegado a este paso. Nos queda adzip trunk. Agregamos la troncar. Y aquí la agregamos como registro. Aquí ponemos el nombre del proveedor. Y agregamos en hostname la IP proxy. Copiamos. Pegamos. Quitamos el need registration. Y en username y password agregamos los números de cabecera que nos entregaron. Copiamos. Pegamos. Este mismo número lo copiamos tanto en username como en password. Y le damos en guardar para que nos active una casilla más. Que se debe configurar. Entramos. Y aquí en el apartado de from domain. Vamos a configurar la IP hostname. Que previamente habíamos configurado. Pegamos. Y el último parámetro. Está en advanced settings. Y debemos activar la casilla de enable heartbeat detection. O el zip qualify. Una vez hecho esto. Guardamos. Y aplicamos los cambios. Con estos parámetros realizados. Pues ya deberíamos de ver la troncal activa en el dashboard. En mi caso pues como son datos erróneos. No va a aparecer activa. Pero la podríamos ver en esta parte. Para este último paso solo queda generar las rutas de entrada y de salida. Para esto nos vamos a extension trunk. Inbound roads o rutas de entrada. Seleccionamos la troncal. Que en este caso es total play. Le damos en agregar. Y vamos a utilizar un patrón general. Que sería en bajo. Signo de admiración hacia abajo. Y aquí solo quedaría. Poner una ruta de destino. En este caso yo voy a utilizar una extensión. Pero pueden utilizar un patrón general o cualquier otra cosa. Vamos a ir. Clic en guardar. Aplicar cambios. Nos vamos a las rutas de salida. Damos clic en agregar. Seleccionamos su nombre. Para este caso yo voy a utilizar internacional. El permiso tiene que estar. De acuerdo con las extensiones. Si a una extensión se le pone un privilegio. Menor al internacional. O menor al que esté seleccionado en la salida. Tomen en cuenta que la llamada no va a salir. Por último seleccionamos la troncada. Y en el patrón. Ponemos guión bajo. X punto. La X significa que son números. El punto. Significa que son de cualquier longitud. Damos clic en guardar. Aplicamos los cambios. Y hasta este punto. Ya solo quedaría probar la troncada. Y ya en este caso. Podrían. Entrar llamadas. Y salir llamadas. Y suite. Y ya. Y ya. Y. ¡Chau!